Perdón, ¿que tengamos que pagar impuestos para que venga un narcoterrorista y nos insulte? Es que es una barbaridad, yo no puedo ver ni las imágenes, porque el insulto ya es a la inteligencia. Que una persona se le haya dado un minuto en las televisiones, que se le haya dado un minuto en el Parlamento, que haya estado en el Palacio Real, ¿en calidad de qué? ¿De qué ha estado esta persona? Y evidentemente coincido contigo en el tema del discurso del rey. El rey es rey porque representa a todos los españoles y representa a la unidad. Si no nos representa y si no representa a la unidad, que en este caso tendría que haber hecho un discurso muchísimo más duro, porque tiene que defender nuestra historia, porque tiene que defender nuestras raíces, porque tiene que defender lo que es España, porque España no es otra cosa nada más que lo que ha hecho España, su imperio español y además las propias raíces que tiene España referente a todo el mundo. Eso son los valores de España. Venga quien venga y esté con quien esté. Esto ha sido un insulto directamente en el Palacio Real, directamente a todos los españoles, a través de su majestad el rey, a través de las cámaras y a través absolutamente de todo aquello, porque este señor ha hablado en todas las cámaras y en todas las televisiones. ¿Cómo se ha permitido esto? Lo primero de todo recibirle y además, repito, que coincido contigo en que el discurso del rey tenía que haber sido muchísimo más duro, incluso haber llegado a plantear no haber celebrado esa cena.